Buenas, soy Manuel y hoy estoy otra vez aquí, pero esta vez no es para decir nada de por ni nada de eso, sino esta vez más para ayudar a todas las personas que les pueda hacer falta a mantener siempre una rutina de controles y de niveles de azúcar más o menos estable con el tema del confinamiento. Porque obviamente, como ya dije, nuestro estilo de vida ha cambiado totalmente y obviamente eso se ve reflejado en los niveles de azúcar. Yo por eso el consejo que quiero dar sobre todo para la gente que ha debutado hace poco, que se encuentra con esta situación muy de golpe, perdonadme el asfixio, pero es que estoy muerto. Es que hagan muchos controles al día. Siempre a lo mejor, si tienen el parche del brazo, yo ya no lo tengo, pero si lo tienen, te recomiendo siempre que se hagan todos los controles que se puedan, antes de comer, después de comer, antes de hacer deporte, después, durante el deporte, es muy importante. Y te recomiendo siempre que se hagan muchos controles. Ahora, cuando nos hagamos estos controles es muy importante estudiarlos. Obviamente no se estudia igual que un libro, pero es muy importante el tema de mantener el estudio de los controles. ¿Qué decir esto? Durante el confinamiento es muy probable que tengamos los controles altos. A lo mejor me despierto y tengo 200 y pico y hace un mes no. O me voy a comer y estoy alto, o me encuentro y estoy alto. Yo la recomendación que doy siempre es apuntar, aparte de apuntar todos los controles y tomar las medidas que tomamos, es siempre, por ejemplo, si yo un día me levanto alto, apunto el control, corrijo y con la corrección que haya hecho, si me va bien, al día siguiente sé que tengo que reajustar la insulina de la mañana y así poder llegar bien a la comida, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto cuesta más cogerlo porque a lo mejor no es únicamente el reajuste de la rápida, a lo mejor también puede ser la lenta. Entonces es muy importante llevar el estudio de los controles al día para poder ir tomando nota de esos pequeños errores, esos pequeños fallos, que tenemos cualquiera, y así corregirlos de cara a mañana. Así que por eso es muy importante hacerse muchos controles y llevar una rutina, sobre todo estos días. Que esto de aquí a lo mejor la gente dice, no, llevamos un control antes de cada comida. Pero lo que se recomienda siempre es, si podemos, hacernos todos los que podamos y ya según los que nos hagamos, tomar notas y de cara a mañana mejorarlo todo lo posible.